¿Tenés la cámara ahí enfrente? ¿Qué mensaje le das a los diputados? Que trabajen. Que reduzcan el personal a un 25%, la cantidad más eficiencia. Pues que no pierdan su tiempo en algunas otras cosas que no sean su trabajo directamente que les corresponde en el Congreso de la República. Cumplan las promesas, si hablan que hablen por algo, ya estamos cansados de muchos mentirosos. En otras palabras, que no pierdan tiempo. Los guatemaltecos ya dieron su opinión acerca del actuar y el desempeño del Congreso. Yo personalmente les haré llegar la opinión del guatemalteco a los diputados. Luego de una exhaustiva búsqueda, por fin logré encontrar a uno que otro diputado, ya que la mayoría se había ido temprano. Bueno, nosotras somos representantes del pueblo. El pueblo fue el que nos eligió, el pueblo fue el que nos trajo al Congreso. Pero nosotras, las mujeres, somos muy comprometidas con el pueblo de Guatemala. Estamos desde las 8 de la mañana trabajando. Supuestamente estamos en receso parlamentario. Lunes, martes, miércoles, jueves, trabajamos en el Congreso fiscalizando y atendiendo a la población. Y viernes, sábado y domingo trabajamos en el área rural. Acá en el Congreso pues venimos a legislar, pero también en nuestras comunidades llegamos. Vamos a ver las necesidades de las mujeres, de los jóvenes, de los niños. Pero yo más bien creo que hay una inclinación a desgastar el legislativo en este país. Y es que el Ejecutivo que tenemos ahora deja mucho que desear. Todos sabíamos que al llegar un militar a la presidencia íbamos a contar con una persona muy arbitraria y que toma decisiones unipersonales. Bueno, primero tengo que reconocer que la percepción en la población sin lugar a dudas es esa. Ese es el tema y por eso es que el Congreso de la República, que es un ente eminentemente político, dentro del ranking de confianza, casi que estamos en el penúltimo lugar. Hay días que tenemos 10, 12 reuniones en un día atendiendo a las personas, compartiendo con ellos y tratando de solucionar en alguna medida la problemática. Y algunos otros días, muy pocos, aquí en el hemiciclo cuando nos citan. Una vez salido del Congreso, los diputados excusan que su actividad va más allá de legislar en el Congreso. También visitan comunidades y ven algunas otras cuestiones. Pero el guatemalteco habrá visto a los diputados en alguna de sus comunidades. Vamos a averiguarlo. ¿En su comunidad ha llegado alguna vez algún diputado a ver las condiciones en las que se encuentran ustedes? No. Ninguno. Que yo recuerdo tan solo una vez, solo que no recuerdo quién fue. Fue en época de campaña. En época de campaña, no más. No tanto a conocer los problemas que hay ahí, sino a publicitarse para las próximas elecciones. Es el trabajo que ellos hacen. ¿Ya ha llegado a Parramos, a su comunidad, algún diputado a ver la problemática? Ah, ningún. Ahí ya todo está olvidado. Sí, ahí ya todo está olvidado.